Comprarme una casa, auto. ¿Y vos qué harías si sacas el pozo del Telebingo Triple? Instan a los pobladores a colocarse la vacuna contra la fiebre amarilla. El Ministerio de Salud recuerda que para viajar a Brasil es obligatorio contar con el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Es así mismo, desde años anteriores estamos trabajando fuertemente con lo que es migraciones para la exigencia del Certificado Internacional de Vacunación que por reglamento sanitario es una exigencia. Entonces, sobre todo aquellas personas que van a viajar a los países donde tenemos casos de fiebre amarilla, la persona debe ir. No solamente es importante la libreta, sino lo más importante que esté vacunado, el tiempo que debe estar vacunado antes de hacer su viaje, que son 15 días antes, porque estamos hablando de que la vacuna hoy me aplico y a los 15 días se efectuó. Entonces, va a destino ya protegido. Entonces, le instamos a las personas que se tomen un tiempo y si tienen programado vacunar y viajar, hacerse la vacuna con tiempo para que esto pueda dar efecto en el cuerpo. Y vayan protegido realmente. Hablemos un poco de la fiebre amarilla, esta enfermedad. Sí, la fiebre amarilla es una enfermedad que es transmitida por el mosquito. Es el mismo mosquito que transmite el dengue de ahí, es que es sumamente peligrosa. En el hígado, la persona se vuelve con un color amarillento, se puede confundir con otras enfermedades. La mayor parte es mortal, no tiene cura. De ahí que insistimos mucho en la prevención, que es a través de los repelentes evitar que el mosquito transmisor pique o con la vacuna que es sumamente segura. Paraguay en el 2008 tuvo una epidemia de esta enfermedad con más de cinco muertos. Entonces, tenemos un antecedente de eso y no queremos volver a eso. La licenciada María Luz Olivera reiteró que las vacunas están disponibles en el Hospital Regional de Encarnación y que quienes ya pudieron vacunarse deben cuidar su carnet de vacunación para su posterior uso, porque una dosis dura para toda la vida.